pañarita chiquita ahí se fue chau pañara esto está muy interesante aquí vamos a ver si logramos coger otra aquí he pegado por ahí 7 en estos 5 minutos pegan grandes, pequeñas lo que pasa es que el señor está muy grande buscando otra vez una de esas grandotas que es aquí ahora vamos a ver veanla, veanla veanla y la soltó jodipucha hay que tirar un señuelo más pequeño este está muy grande para las payaritas y le pegas sal aquí sal aquí eh i Y mirando.